Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con... María Mí, enfócate, enfócate, ya estoy enfocada. ¿Habéis visto qué luna? Todavía no está lleno, pero casi, pero casi. A ver, he hecho prr, pero no para que vengáis los dos aquí. Hoy tengo haul de sorpresa, haul de sorpresa completa. Hemos estado en la playa, he hecho un pequeño vídeo de la playa. Ya sabéis que yo soy de playa en otoño. Y en la ciudad pasamos por misaco.com porque tenía que comprar una cosita. Y ya compré varias cositas, ya paseando por la ciudad. Otra vez el pronarón, el hidrolato de rosa de Damasco, que a mí esto me encanta. Hasta como ambientador. Bueno, este está nuevo, pero ahí estamos. ¡Ay, qué agradable es este! Es como una brumita. ¡Mmm! Esto es una auténtica delicia. Tiene un aroma tan maravilloso. Este hidrolato es una maravilla. Pensad que los hidrolatos antiguamente se desechaban. Se perdían propiedades, se perdía de todo. Otro spray, pero este es distinto. Este es para hacer tiritas para las personas que tenemos una piel de tendencia atópica. A mí el Nubecutan me va muy bien. Hay personas que incluso esto les irrita la piel. Cuando tienes un cortecito, una cosa superficial, ¿no? Te aplicas un poquito de esto y es como una tirita, pero sin el adhesivo que a veces nos irrita tanto en la piel. No es un medicamento como tal, no tiene un efecto propiamente terapéutico, pero sí es cierto que viene a ser como el sustituto de una tirita, de una bandita. Apósito plástico en aerosol. Aquí lo tenéis, ¿ves? Y aquí ven las distintas aplicaciones que se pueden hacer. De Nubecutan. No, no hay más sprays. Pero sí he pasado por el herbolario. Me he comprado una cajita de sulmina. Como podéis observar en el dibujito, articulaciones, cuando te duele la espalda, las rodillas, los pies. Yo la sulmina es tomarme una caja, descansar, una caja, descansar. Por ahora, toco madera, por ahora me va muy bien sin necesidad de medicamentos. Para la colección, porque el otro va a caminito de las Islas Baleares. Pero este es para la colección, Candy Love y el Fairy Love, que también lo tengo encargadito, que lo tengo esperándome, pero es que no me da tiempo ni de ir a la perfumería, porque me parece que me voy a tener que meter en obras. ¿Qué tiene que comprar siempre una perruna además de perfumes y de apósitos plásticos en spray? Pues sí, bolsitas orgánicas, eco-friendly, que también las hay eco-friendly, porque muchas veces te dicen cuando recoges lo de tu perrito, o en este caso perritos. Hay gente que dice, hay que asco, tanto plástico en las basuras y tal. Estas no. Estas se venden en veterinaria y estas son eco-friendly. Son rollitos también, tiene cuatro rollitos y son de las que se deshacen más fácil con el tiempo. Evidentemente, no es una pala recoger y tirarlo al césped, pero a mí eso me parece más cochinada que recogerlo en una pool waist deck y decirle good bye, chervio bye bye y tirarla a la basura. Y por último, lo que me compré realmente en la bolsa de mi saco, que luego con esta bolsa ya fui haciendo compras en diferentes tiendas. Una carterita para tarjetas, para tarjetas de crédito, para tarjetas de visita, para tarjetas de tiendas, para tarjetas de fidelidad de tiendas, de gasolineras, de supermercados, de lo que sea. Es la que más tarjetas o posibilidad de meter tarjetas tenía. Fijaos cuántas. De la marca Mi saco, eso sí. Había una que tenía por aquí también para meter alguna tarjeta más, pero como esta tenía más sobrecitos de estos plásticos, dije, voy a probarlo, a ver estas grapitas, lo que aguantan, lo voy a probar y os lo contaré. En principio me pareció fácil el acceso al tarjetero. Cuando la use, ya os lo diré, hace tiempo que tuve una parecida, no era de mi saco, y la verdad es que no me dio muy buen resultado porque se rompían los plastiquitos. Este me parece que está hecho más sólido, no sé, me da la sensación. Ya os lo contaré con su cierre en clip. No sé, me parece una monada, pequeñita, la puedes llevar en la mano. Yo como cada vez conllevo menos dinero en metálico, bueno, no sé que estas son ideas que tiene María a mí que os pueden gustar o no. Que os tengo que decir, por favor, suscribíos a mi canal, compartid mis vídeos, manitas arriba, comentadme lo que queráis, preguntadme, contadme vuestras vivencias, vuestras experiencias con perfumes, con productos de dieta ética, beber agua. Me importan muchísimo vuestros comentarios. Para mí el factor humano de todas las actividades que desempeño es fundamental. Por eso procuro responder a todos y cada uno de los mensajes que me mandáis. Bueno, yo los procuro responder a todos y cada uno personalmente. No sé si algún día si este canal sigue creciendo y creciendo, pues podré seguir respondiendo a todos. Pero en la medida en las posibilidades, siempre que pueda, lo haré. Porque considero que lo más importante de un canal es construirlo entre todos. La tecnología, que si la luz es mejor, que si la cámara no sé qué, que si tal, que si cual. Yo sinceramente le doy mucha menos importancia a eso, a la vista esta, que al factor humano. Que sois vosotros, que también soy yo. Pero la relación interpersonal a mí me parece fundamental. Porque vibra el canal con lo que vosotros hacéis. Sube cuando compartís. Es que esto lo tengo clarísimo. Obre, evidentemente que hay que tener material y contenido para compartir. Bueno, ese es mi papel. Pero si os gusta y queréis que esto se anime y siga adelante y nunca mejor dicho, compartid mi contenido. Y un beso muy agradecido. Y feliz día. Y sed felices. Y mañana más. Y igual incluso hasta mejor. Ya se va viendo. Gracias. Chao.